Yo tengo 63 años. ¿Qué te pasa? ¿Qué te duele? Pues la columna. Estoy reivindicada con las piernas y las pardas y todo. ¿Y la pierna al caminar te duele mucho? Sí, mucho. La derecha más que la izquierda. Entonces Dolores se espera hoy de una estenocilumbar. Se va a operar con el microscopio, como siempre hacemos nosotros. ¿Y lo quedamos bien? Vale. Que Dolores nos cuente cómo se encuentra y cómo te cuente la hora. Perfectamente. ¿Camina mejor que antes? Digo. A operar allá es increíble el montón. De andar pasillos. Sí. A un muy bien. Y ahora me duele una chica. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias a Doctor Bernardo. Todavía nos llevamos las 24 horas y estaré de pie caminando por la plaza. Sí, sí. Digo, desde esta mañana. Y son tres niveles de una estenocilumbar, ¿no? Hasta las 5. Muy bien, muy bien. Gracias. Doctor. Les os quiero mucho. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.